Hola a todos. Hoy hablaremos sobre el desarrollo de complementos de CIDAP. Como todos saben, CIDAP es un software de código abierto que muchos clientes, usuarios y desarrolladores usan para el análisis de datos. Prasant y yo haremos esta presentación. Somos del equipo de Cloud Data Fusion de Google. Comencemos. Hoy hablaremos de qué son los complementos, cuáles son los diferentes tipos de complementos compatibles con CIDAP. Hablaremos un poco sobre cómo ver las anotaciones en los complementos y cómo interpretarlas. Hablaremos de los esquemas y registros y cómo se usan en un complemento. Luego, Prasant les explicará cómo desarrollar complementos. Básicamente, cómo escribir los diferentes métodos para una nueva llamada de complemento. Cómo ejecutar, pruebas, implementar y empaquetar el complemento. Les hablará un poco sobre cómo se ve la IU, qué documentación es importante. Luego, les explicará algunas de las prácticas recomendadas de otros desarrolladores y usuarios, cómo contribuir a nuestro repositorio de código abierto de GitHub y compartiremos algunas referencias al final, que podrán revisar cuando lo deseen, una vez que esta grabación y esta charla estén disponibles. Muy bien, comencemos. Primero, veamos los conceptos básicos de los complementos. En la parte inferior, verán una captura de CIDAP Studio. Verán tres cuadros que definen la arquitectura de la canalización de datos. Si observan con atención, verán que esa canalización intenta leer datos de un bucket de GCS, un bucket de Google Cloud Storage. Intenta hacer transformaciones con un complemento Wrangler y luego escribe en BigQuery qué es el almacén de datos de Google. Estos pasos individuales se conocen como etapas de la canalización. Cada una de ellas muestra el uso de un complemento. Un complemento es una extensión de CIDAP que ofrece una funcionalidad específica. Es un framework conectable, de modo que pueden extender y escribir complementos personalizados. Pueden usar nuestro SDK de Java para implementarlos. Estos están expuestos por nuestra plataforma CIDAP y lo veremos con más detalle. Primero, hablemos del control de versiones de complementos y cómo los publicamos. Para el desarrollo, permitimos a los clientes o usuarios o desarrolladores crear versiones de complementos mediante mayores y menores correcciones con una instantánea. Usamos el sistema de control de versiones SEM-VER. Cualquier desarrollador puede usar la instantánea para el desarrollo y sus propias pruebas. Una vez que están listos con todas las pruebas, la documentación y todo lo demás, y están listos para publicarlo en un hub, pueden convertirlo en una versión regular. En ese punto, el complemento se hace inmutable. Si observan nuestro sistema de control de versiones, como lo mencioné, usa el sistema SEM-VER. La versión en el hub se usa para que todos los que usan CIDAP puedan ver los complementos expuestos y que están cargados en el hub. Hablemos de los diferentes tipos de complementos compatibles con CIDAP. Como el nombre lo sugiere, los complementos Sources pueden leer desde una fuente de datos específica. Puede ser una base de datos, un archivo, un data lake, una aplicación como Salesforce Marketing Cloud, o simplemente una aplicación de Salesforce, y pueden usarlo para recopilar los datos. Luego, una vez que tienen los datos, deben escribirlos en algún lugar, y eso se denomina SYNX. Pueden tener complementos que escriban, por ejemplo, en GCS o Cloud Storage, o en BigQuery, el almacén de datos de Google. Hay complementos específicos para esos servicios, o pueden extenderlos y escribir en sus propios receptores. Hay complementos Transforms muy útiles si desean manipular datos o si desean transformarlos. Por ejemplo, si desean clonar una columna específica o realizar una transformación o un tipo de datos específico. Pueden usar estos complementos Transforms. También tenemos complementos Actions, que se usan para definir o realizar ciertas acciones al final de la canalización. Estos no afectan los datos que fluyen por la canalización, pero son muy útiles cuando finaliza. Por ejemplo, si desean ejecutar un comando específico o un procedimiento de almacenamiento en una base de datos según la condición de la canalización, se pueden usar como un complemento de acción al final de la canalización. Tenemos Analytics, que se usan para unir datos. Si están uniendo datos de compras con clientes, por ejemplo, para descubrir qué tipo de compra hizo cada cliente, el complemento de unión se puede usar para ello. Los Error Handlers también son muy útiles. Supongamos que desean que la canalización emita o redirija ciertos registros, que están en modo de error o no pudieron procesarse. En un marcador de posición separado, podrían usar un Error Collector. Más adelante, pueden regresar y observar por qué un registro específico no se procesó. Tal vez es un problema con la lógica o con la columna, pero no perderán esos registros mientras se ejecuta la canalización. En su lugar, se dirigirán a un complemento de tipo Error Handler y podrán revisarlos. Los dos complementos finales son Alert Publisher y Conditions. Como sugiere el nombre Alert Publisher, pueden usar o crear un complemento que alerte de cierta acción o etapa en la ejecución de la canalización. Por ejemplo, podrían recibir una notificación por correo. Si una canalización produce un error o se ejecute correctamente, igualmente, los complementos Conditions se pueden usar para dividir la canalización en diferentes formatos. Por ejemplo, si desean realizar una acción cuando la condición sea verdadera y otra cuando sea falsa, pueden usar un complemento Condition. Estos son algunos ejemplos que los complementos que ya existen en CIDAP. Son comunes en procesos por lotes o en tiempo real. Como el nombre lo sugiere, un Batch Sync les permitirá escribir registros por lotes en un receptor. Con un Spark Compute, pueden realizar operaciones de Spark en un formato de entrada de datos o un marco de datos y mostraría un objeto RDD simple. A continuación, veamos cómo se definen los complementos o, cuando identifican uno, cómo saben qué hace exactamente. Para ello, están las anotaciones de complementos. Una anotación, Add Plugin, les dirá qué tipo de complemento es. Por ejemplo, como dije antes, podría ser Source, Sync o Transformation. Add Name les mostrará para qué se usa el complemento. Como vimos en la pantalla anterior, Batch Sync les indica que escribirá registros por lotes en un receptor. Add Description ayuda a crear un caso para los complementos. Cuando los clientes desean saber qué hará exactamente un complemento y buscan más detalles, Add Description les ayudará a agregar la información del complemento. Rasant les explicará más adelante las prácticas recomendadas para lo que vimos. De forma predeterminada, las propiedades de los complementos son obligatorias. Si desean que sean opcionales, pueden anotarlas como Add Nullable, de modo que no sean obligatorias cuando los complementos se ejecutan. Add Macro es una función muy útil para definir una anotación. Imaginen que tienen propiedades y no pueden proporcionar los valores en el momento de la configuración, pero pueden hacerlo durante el tiempo de ejecución. Pueden usar Add Macro para anotar esos campos específicos y se evaluarán cuando los complementos o las canalizaciones se estén ejecutando. Por ejemplo, una contraseña. No desean definir una contraseña de texto clara durante el diseño, sino que cada vez que un complemento o canalización se ejecute, se les pide ingresar una contraseña. Pueden definirlo y dejar que se ejecute la canalización. Ahora, hablemos sobre qué hacen los complementos y cómo se procesan los datos. El esquema es un componente básico del complemento para los datos en un complemento. Define una estructura que atraviesa diferentes nodos. Las estructuras o el esquema pueden ser muy simples. En este caso, es simplemente una bolsa de propiedades, pero pueden ser muy complejas y tener una bolsa de propiedades anidada. En el ejemplo que se observa en el lado derecho, se muestra una mezcla de tipos de datos anidados simples y complejos. Dado que son extensiones de A, VRO, los tipos de datos simples definidos en A, VRO se admiten en nuestros tipos de esquemas. Pueden examinar esta tabla más adelante para ver los diferentes tipos de datos que están definidos aquí y cómo los usamos en el complemento. Aquí hay otro ejemplo que muestra fecha y marca de tiempo que también se admiten en los tipos de esquemas de complemento. Lo siguiente es un registro. Ahora que definimos el componente básico denominado esquema, ¿cómo se usan estos esquemas? Se usan en un registro. Un registro sería una colección estructurada de todos los esquemas definidos para diferentes columnas y campos que se están usando. Un registro o structure record es lo que se lee desde el origen o se escribe en un receptor y lo pueden usar para el procesamiento completo de los datos en el complemento. A continuación, hablaremos de cómo crear un complemento. Así que les cederé la palabra a persante. Hablemos de cómo escribir un complemento. Primero, deben definir un método configure pipeline. Este método se llama una vez cuando se implementa la canalización. Aquí es donde se define la lógica de validación para la configuración del complemento. También se establece el esquema de salida y se registra el uso de cualquier complemento que se necesite. Por ejemplo, controladores JDBC. Es importante mencionar que los macros no se evalúan. Cuando se hace una llamada a configure pipeline, pueden hacer una llamada a plugin config.contains macro para verificar si una propiedad de complemento tiene una macro o no. Luego, deben definir el método prepare run. Este método se llama una vez por ejecución de canalización al inicio. Cuando se hace una llamada a este método, las macros ya se evaluaron. Por lo que pueden agregar validación para cualquier propiedad de configuración que tenga macros habilitadas. Aquí, también pueden agregar entradas de configuración para los orígenes y salidas para los receptores y registrar linajes de nivel de campo. También pueden crear los recursos que sean necesarios. Por ejemplo, en el complemento sync de BigQuery, pueden crear el conjunto de datos de destino si no existe. Finalmente, pueden crear el método initialize. Se llama a initialize una vez por ejecutor. Aquí, agregarán cualquier lógica de inicialización y si necesitan almacenar cualquier objeto o estado en caché, los ejecutores pueden hacerlo en esta función. Cuando se llama a initialize, los macros ya se evaluaron. A continuación, veamos los complementos action. Un complemento action ejecuta una lógica arbitraria al inicio o fin de una canalización por lotes. Pueden tener una canalización solo con un complemento action sin source ni sync. Para implementar estos complementos, deben extender la clase action e implementar un método run. Toda la lógica empresarial para el complemento action residirá en el método run. También pueden implementar el método configure pipeline, en el que se agrega la validación para configurar action. Ahora, hablemos sobre cómo crear, probar y empaquetar el complemento. Un complemento se empaqueta como un archivo jar y json. El archivo jar contiene las clases de usuario y las dependencias de biblioteca. El archivo json contiene metadatos sobre los complementos como el rango de versiones de CIDAP con las que el complemento es compatible. También incluye la documentación que se muestra en la IU, además de información que le indica a la IU cómo renderizar el complemento en pipeline studio. Podemos definir la compatibilidad de los complementos con versiones de CIDAP mediante un rango de versiones de CIDAP en un archivo palm.xml. En este ejemplo, la versión compatible de CIDAP más antigua es 6.0.0. Por lo general, subimos el límite inferior cuando agregamos una dependencia en una API de CIDAP que está presente en una versión más reciente de CIDAP. En este caso, subiremos el límite inferior de la versión más antigua compatible de CIDAP en el archivo palm.xml. En general, el límite superior se establece en la siguiente versión principal. Para los complementos actuales, sería 7.0.0 dash snapshot. Para la prueba de unidades, en general, agregarían la dependencia hydrator-test en el archivo palm.xml. Esta dependencia proporciona simulaciones de clases CIDAP y varios tipos de complementos como Sources y Sinks. En la unidad de pruebas, podrán definir una canalización de forma programática y proporcionar entradas para cada etapa para los valores de los parámetros de configuración. Luego, pueden implementar y ejecutar la canalización que se ejecutará en memoria. Por ejemplo, si están realizando pruebas con un complemento transform, pueden proporcionar sus entradas a un simulador de complemento Source, que luego se conecta a Transform. Luego, pueden escribir los datos de Transform en un simulador de SYNC, en el que pueden verificar si los datos de Transform son como esperan. La dependencia hydrator-test también brinda infraestructura de prueba para verificar que la lógica de validación de config sea correcta, de modo que pueden verificar si los mensajes de error son apropiados para las entradas de usuario no válidas, por ejemplo. Hay más información sobre la prueba de unidades en la guía de desarrollo del complemento en el vínculo en la parte inferior. Ahora, hablemos sobre la presentación, la documentación y la implementación. La renderización de la IU de las propiedades del complemento está controlada por un archivo de configuración de widget. El archivo está ubicado en el directorio del widget y el archivo debe tener el formato nombre de comp dash tipo de comp dot json. Por ejemplo, para el complemento sync de gcs, la ruta al archivo de json sería widgets dash gcs dash batch sync dot json. De forma predeterminada, las propiedades se muestran como una casilla de texto simple en la IU, pero pueden personalizar la presentación para usar una interfaz diferente mediante el archivo config del widget. Pueden usar un widget diferente como un menú desplegable, un botón de activación, de selección u otro elemento. Hay más información sobre los widgets de la IU y la presentación en el vínculo en la parte inferior. La documentación del complemento debe escribirse en lenguaje de mercado. La documentación está en la carpeta docs y se debe escribir en un archivo que tenga el formato nombre del comp dash tipo de comp dot md. Por ejemplo, si escriben un complemento file source, la ruta de la documentación sería doc slash file dash batch source dot md. Cdapp admite la implementación de complementos, ya sea mediante la IU o una API de REST. Para implementar mediante la IU, pueden ir a Pipeline Studio y hacer clic en el icono más en la parte superior derecha que muestra una ventana emergente en la que pueden hacer clic en el botón cargar en complemento que inicie un asistente de IU. En el asistente de IU pueden subir los archivos char y json del complemento desde la computadora. Ahora, hablemos de las prácticas recomendadas. Recomendamos que validen la configuración de las entradas, si es posible, en el momento de la configuración. Esto porque las entradas no válidas se corrigen más rápido en Pipeline Studio debido a que la IU muestra inmediatamente dónde ocurrió el error y cómo corregirlo. Por otro lado, si el error se detecta durante el tiempo de ejecución, deben esperar a que la canalización termine y genere un error, lo que puede demorar varios minutos. Corregir cualquier error de validación durante la configuración es mucho más rápido, por lo que es recomendable agregar lógica de validación en esta etapa. Además, se recomienda agregar contexto a los mensajes de error. Por ejemplo, si el mensaje de error solo dice el campo contiene un tipo incompatible, el usuario no sabrá qué campo obtuvo una entrada no válida o cómo corregirlo. Por otro lado, si el mensaje de error dice algo como el campo de entrada ID es una string, pero se espera un número entero, cámbialo a un número entero. Será un mensaje de error para hacer una acción y señala al usuario cómo corregir la entrada. Estas son algunas prácticas recomendadas para la documentación. Incluyan valores predeterminados sobre que sea posible, siempre que sea posible. Si no es posible, incluyan un mensaje de marcador de posición descriptivo. Para los usuarios de IU, asegúrense de documentar todas las propiedades de configuración de modo que un nuevo usuario pueda entender qué significan y cómo usarlas. Además, incluyan ejemplos de uso del complemento en la documentación con algunas entradas y salidas de muestra para que los usuarios sepan exactamente qué hace el complemento. Estos son algunos recursos útiles para comenzar con el desarrollo de complementos de SIDAP. También hay algunos vínculos de repositorios de complementos de ejemplo que pueden explorar. Espero que sean útiles. Gracias. Gracias.